En la celebración de los 7 años de Aguas de Barranca Bermeja, el reconocimiento a los más trabajadores y los empleados más solidarios fue el acto central. La empresa de los barranqueños también recibió la visita de dos de sus exgerentes, que se unieron a la que en el pasado también fue su familia. El evento que se llevó a cabo en el terminal fluvial Yuma estuvo acompañado de una serenata romántica, un poco de rock, y por supuesto el vallenato que no podía faltar. Los ganadores de la noche, escogidos por sus propios compañeros, expresaron que sintieron con este reconocimiento. Pedro Luis Gómez, presidente del consejo, también acompañó la celebración. Aguas de Barranca Bermeja, reconoce que su capital más valioso es el talento humano con el que cuenta, por eso la velada fue solo para ellos. Adiós.